una entrevista a un medio internacional. En esta conversación publicada por el diario El País, el exmandatario anunció que sus intenciones son seguir viviendo en España por lo menos cinco años más y que además no descarta instalarse definitivamente para vivir en Europa. Calificó de absurdas las investigaciones en su contra por las acusaciones que hay de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El periodista Ricardo Rafael denunció a través de sus redes sociales que un grupo de personas disfrazadas de manifestantes, algunas con la cara cubierta, le impidieron el paso para llegar a un lugar público, a un parque. Un lugar donde está instalada la exposición de la señora Isabel Miranda de Gualas, una exposición que alude a un caso, el de su hijo, que en estos momentos se discute en la corte. Esta discusión se lleva a cabo en la máxima autoridad judicial porque las supuestas secuestradoras están denunciando la fabricación de delitos, que se les inventó un caso, y tortura de todo tipo, psicológica, amenazas contra su familia, tortura física. Ricardo Rafael sufrió una lesión tratando de llegar ahí, a pesar de que había policías que no lo auxiliaron y que de hecho no le garantizaron el libre tránsito, le dijeron que no podía pasar. La discusión sobre esta exposición es todavía más amplia. Varios juzgados en materia administrativa de la Ciudad de México, hablo de por lo menos el 10, el 4 y el 5, han ordenado a las alcaldías, al menos, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo y Tlalpan, que cesen con la exposición mediática de estas mujeres. Recordemos que hay también espectaculares por toda la ciudad sobre este mismo caso. Esto es justo porque la manipulación de la opinión pública, que jugó en contra de estas mujeres desde el principio del caso, es parte del argumento por lo que la Corte revisa en estos momentos el asunto. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, rindió ayer su cuarto informe de gobierno ante el Congreso Estatal, esto en medio de protestas que lo estuvieron interrumpiendo en por lo menos cinco ocasiones. Los reclamos fueron por los números de feminicidios, los de desaparición de personas y la violencia que se vive en los lugares públicos. A pesar de ello, Alfaro rindió un informe de dos horas en el que se enfocó en hablar principalmente de infraestructura, salud y otros rubros. Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón, anunció su interés por competir como candidata a la jefatura de gobierno por parte de la oposición en el 2024. Durante su primer informe de labores, esta alcaldesa afirmó que buscaría llevar su programa Blindar, que es contra la inseguridad, y en materia económica a toda la capital. En el evento estuvieron presentes varios alcaldes y alcaldesas de oposición, la cúpula empresarial y también los presidentes nacionales del PAN y del PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente. Vuelta al Mundo En unos instantes... En unos instantes...